Quédate a ti Es como un sueño donde no quiero despertar Y si nos hace poco el tiempo, justo cuando todo está por comenzar ¡Venga, fuerza! Decídete hoy, quiero que me des tu amor Dame tu hermosura, toda la ternura Ahora es el momento Solo tú tienes la cura, mi tormento Decídete, perdón, que mi corazón Deja de latir si no le das pasión Ahora es el momento Crédate y déjeme mostrar que te puedo amar Te quiero de verdad Quédate aquí No quiero que te vayas, te amo de verdad Quédate en mí Que ya no puedo más con esta soledad Decídete pronto, que mi corazón Deja de latir si no le das pasión Ahora es el momento Ahora es el momento Quédate aquí Quédate aquí No quiero que te vayas, te amo de verdad Quédate en mí Que ya no puedo más con esta soledad Quédate aquí No quiero que te vayas, te amo de verdad Quédate aquí Quédate en mí Que ya no puedo más con esta soledad Oh 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 Gracias.